con ustedes, Shaila Durkhal. No te das cuenta, si yo me he equivocado, es por tu culpa, ya todo se acabó. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme, ya no lo aguanto más. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme, ya no lo aguanto más. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si digo que te amo, no te das cuenta, si yo me he equivocado, es por tu culpa, ya todo se acabó. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme, ya no lo aguanto más. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme, ya no lo aguanto más. ¿Qué más da? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme, ya no lo aguanto más. ¿Qué más da? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme, ya no lo aguanto más. ¿Qué más da? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme, ya no lo aguanto más. ¿Qué más da? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme, ya no lo aguanto más. ¿Qué más da? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme, ya no lo aguanto más. ¿Qué más da? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme, ya no lo aguanto más. ¿Qué más da? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme, ya no lo aguanto más. ¿Qué más da? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme, ya no lo aguanto más. Porque